Los trabajadores del Sindicato de las Comunicaciones, la Electrónica y la Informática de Granma son acreedores de las actividades nacionales por el 24 de febrero, Día Nacional de los afiliados a este gremio. En conferencia de prensa, el sindicato, directivos de Texas, de Soft, Radio Cuba, Correos y Joven Club expusieron las labores realizadas, significativo, el sobrecumplimiento en todas las entidades de lo propuesto aún en las difíciles condiciones impuestas por el bloqueo y la pandemia de la COVID-19. Entre los argumentos, Correos presta más de 25.000 servicios por encima de lo planificado en el pasado año. Asimismo, crece en acercamiento de las prestaciones a domicilio. Etexa instala más de 7.000 nuevos teléfonos fijos con tecnología para optar por el nautohogar. Crece la telefonía celular. También, más de 400 empresas obtienen conectividad para asegurar la informatización. Los Joven Club, la computadora de la familia, aumentan sus servicios con distinción en las zonas de la montaña. De Soft amplió la comercialización de software, entre ellos para exportar. Representativo, el gobierno electrónico para el país, ya en los 13 municipios. Radio Cuba emplazó nueve transmisores nuevos, labora en la eliminación de zonas de silencio y continúa asegurando las condiciones para el apagón tecnológico. Con la firma del convenio UPED, Ministerio de las Comunicaciones, se robustecen las relaciones de trabajo para, desde los medios de comunicación, promover el protagonismo de los hombres y mujeres de las comunicaciones en la informatización de la sociedad. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.